Acá tenemos práctico laboratorio número 5, propiedades y reacciones características para los elementos de la primera serie de transición, que son los que podemos conseguir más comúnmente, por eso trabajamos con ellos. Este práctico es un poco más cortito, o sea que lo vamos a terminar en esta reunión. Son menos experiencias, pero porque la última era una marcha de cationes que experimentalmente llevaba bastante tiempo. Y bueno, tengan en cuenta que el práctico 4 y el 5, que es este, los hacíamos todos en un mismo día. O sea que bueno, entre los dos llevaban un tiempo considerable. En esta experiencia entonces, trabajamos con la reducción del dicromato, que es una reacción que se utilizaba originalmente en los test de alcoholemia. En esta experiencia, en un tubo de ensayo poníamos 5 gotas de dicromato de potasio, que el dicromato de potasio, recuerden que es un dicromato, o sea que es soluble, pero tiene color anaranjado en la solución, 0,5 molar. Y adicionábamos cuidadosamente 10 gotas de ácido sulfúrico, 3 molar. Ácido sulfúrico, estamos haciendo una redox, o sea que el ácido sulfúrico nos da el medio de reacción. El dicromato, obviamente el potasio, como siempre en general, es un guión espectador. El dicromato que tenemos acá, estamos teniendo cromo más 6, entonces es un agente oxidante potente. Recuerden que cuando lo vamos a escribir, lo escribimos como anión dicromato y hacemos referencia a un estado de oxidación más 6. Es un agente oxidante como tal, o sea que vamos a estar buscando oxidar otra especie mientras el mismo se va a reducir. En el segundo inciso, acá tenemos el agregado de las 10 gotas de ácido, perdón, de alcohol etílico, que el alcohol etílico es una sustancia orgánica. Acá la tenemos, la vimos hace un ratito. En orgánica, ustedes van a ver en el segundo cuatrimestre, que las sustancias orgánicas, así como las inorgánicas, sufren procesos de oxidación. Nada más que la interpretación es ligeramente distinta. Cuando trabajamos con oxidación de sustancias orgánicas, lo que vamos a estar buscando es perder hidrógenos o ganar oxígeno. Entonces, como tenemos acá los alcoholes, van a pasar a una sustancia que se llaman aldeídos, y los aldeídos a su vez se oxidan hasta que llegamos a los ácidos carboxílicos, que es esto que tenemos acá. En este caso, ácido etanoico. O sea que esta es la oxidación, más allá un poco de lo que esté pasando desde el punto de vista orgánico, lo que más nos interesa es lo que sucede con el anión cromato, por supuesto, que es lo que nosotros estamos buscando analizar ahora en química inorgánica. El anión cromato, entonces dijimos que se iba a reducir, va a pasar a cromo más 3. Ahora sí podemos hablar de unión cromo más 3, porque el estado de oxidación no es muy elevado. Acá está puesto, escrito como sulfato de cromo 3, pero ustedes podrían haberlo dejado iónico si prefirieran, no hay problema. La reacción acá está puesta, la global molécula. Acá vemos la reducción más en detalle para el dicromato, balanceado en medio ácido, que pasa a cromo más 3, que es lo que veíamos en el tubo. Nosotros partíamos del etanol, que es completamente incoloro, agregábamos dicromato, que el dicromato dijimos que es anaranjado, entonces la solución asumía este color. Y luego lo que hacíamos era agregar el ácido sulfúrico y esperábamos unos o dos minutos, como les dice el enunciado, y comenzaba a aparecer el color verde en la solución, que es típico de la presencia de cromo más 3. Hay un videito. Creo que es el último. Acá tenemos la solución del alcohol etílico, fíjense que está por acá. Dicromato, que fíjense que es bien anaranjado, dicromato y potasio. Ahí se le puso un poco turbio el tubo, que no sé por qué, no tendría que haber pasado, pero bueno. Agrega ácido sulfúrico y fíjense que si espera un ratito, se empieza a poner de poquito de color verde. Lo que va a hacer va a ser apurarlo con temperatura, cosa que nosotros no hacíamos. No nos hacía falta por una cuestión de que lo poníamos en la gradilla mientras seguíamos haciendo otras 20 cosas al mismo tiempo. Y esto, cuando lo volvían a ver, de repente estaba de color anaranjado. Perdón, verde. Vamos a avanzar un poquito más. Ahí aparece. Y ahí vemos el color verde típico de Cromo Más 3 en solución. Acá, bueno, no está planteado el potencial por una cuestión de que una parte es orgánica, entonces no queremos hacer demasiado ruido con eso. Queremos que se focalicen en lo que está pasando desde el punto de vista inorgano. Acá tenemos la experiencia número 2, la obtención de manganato. Acá, por esto les pregunté si ustedes tenían chicos subidos en el práctico de laboratorio. Van a notar que en las consignas del práctico de laboratorio, ustedes tienen otra experiencia. Que es una experiencia que probamos el año pasado y no nos ha andado en todo bien. Entonces volvemos a la experiencia que hacíamos originalmente en 2018. Así que van a ver que para la obtención del manganato hay un cambio en el pleno ociano. Ténganlo presente. La experiencia que nosotros realizábamos originalmente. Teníamos un vaso de precipitado de 20 mililitros, con 20 mililitros de solución de hidróxido de sodio al 20%. Lo poníamos sobre una plancha, lo llevamos a ebullición unos minutos. Esta era una experiencia que hacíamos de forma demostrativa. Porque bueno, no queríamos que ustedes estén dando vuelta con una solución de hidróxido de sodio al 20% y encima calentándola. Entonces la hacíamos una por laboratorio. Y cuando la solución estaba hirviendo, agregábamos 10 gotas de solución de permanganato de potasio. 0,01 molar. Ustedes el permanganato de potasio lo conocen, es ese color violeta típico. Lo que se produce es una reacción redox, que es la que están viendo acá abajo. Esta reacción ustedes la tienen en el teórico, dentro de las reacciones típicas para el manganeso. Hidróxido de sodio, o sea que cuidado, porque esto es medio básico. O sea que aplicamos método de ion electrón para balanceo en medio básico. En medio básico, recuerden que es lo que pasaba con el permanganato. El permanganato en medio ácido se reduce a manganeso 2 más. Y en medio básico, típicamente se reduce a dióxido de manganeso. Lo que pasa es que el dióxido de manganeso tiene un KPS muy alto. O sea que en general nos aparece en las reacciones como esos copitos de color marrón. Pero si ustedes ponen un medio que es extremadamente alcalino, como el que estamos trabajando ahora, un hidróxido del 20% y encima llevado a ebullición, podemos llegar a frenar el proceso de reducción. Y antes de llegar al dióxido de manganeso, obtenemos como resultado manganato en solución. Eso es lo que tenemos acá. Paramos el proceso Redox en manganato. Si ustedes lo quisieran, lo pueden dejar nuevamente como una ecuación iónica. Acá está escrita la global molecular. Recuerden que el manganato tiene un estado de oxidación más 6. El manganeso lo vimos hace un ratito cuando resolvíamos los seminarios. Y si se está reduciendo el permanganato a manganato, entonces tenemos que tener oxidación, en este caso del oxidrilo, a oxígeno gas. De todas maneras, la experiencia entre que la solución está hirviendo, no llegábamos a ver liberación de oxígeno, como que no podemos distinguir el burbujeo. Y tampoco la producción de gas es extremadamente alta. O sea que no veíamos un burbujeo así muy intenso. Sí, lo que vemos es un interesante cambio de color. El permanganato lo tenemos acá. Es de color violeta. Y luego, con el paso del tiempo, fíjense que aparece este color que es típico del anión manganato en solución, que es verde esmeralda. Que es el cambio que ustedes tienen acá. Acá tienen planteada la oxidación y tienen planteada la reducción. Recuerden, en medio básico. Acá tenemos la última experiencia de hoy, entonces la número 3, la marcha de cationes. Acá tienen todo el enunciado para que lo puedan leer. No los voy a aburrir con eso. Así que acá tenemos directamente el diagrama de lo que hacíamos en el laboratorio. Armábamos una solución, básicamente, que contenía cromo más 3, hierro más 3 y cobre 2 más. Ustedes las soluciones ya las tenían preparadas. Mezclaban cierta cantidad en un mismo tubo de ensayo. Acá ven, teníamos nitrato de cromo 3, cloruro férrico y sulfato cúprico. Y le agregábamos una cierta cantidad de amoníaco comercial, nuevamente, 25%. Acá, con el agregado del amoníaco, se producía la precipitación del hidróxido férrico y del hidróxido de cromo 3, que quedaban en el fondo del tubo. Si ustedes lo dejaban de cantar un poquito. Y el cobre, recuerden que con el amoníaco en exceso, forma el complejo que es el tetramino cobre 2, que es un complejo que tiene un color típico, que es un color azul francia. Ya lo vamos a ver en la filmina que sigue. Esto, ¿cómo lo separábamos? Doblábamos un papel de filtro, lo poníamos sobre un embudito, poníamos el embudo en otro tubo de ensayo, y el tubo de ensayo donde estaba todo mezclado, poníamos el contenido para que filtrara por el papel de filtro. Entonces, lo que pasaba al tubo de ensayo era el complejo azul francia de cobre, y en el papel de filtro nos quedaban depositados los dos hidróxidos. Acá agregamos peróxido de hidrógeno, que cambiábamos directamente el embudito con el papel de filtro, lo poníamos en otro tubo, y sobre el papel de filtro agregábamos la solución de peróxido, y entonces ahí se produce la oxidación del cromo 3+, que pasaba a anión cromato, o sea que veían pasar hacia el tubo de ensayo una solución de color amarillo. Esa solución de color amarillo le agregábamos luego acetato de plomo, y precipitábamos cromato plumboso, de típico color amarillo. Y en el papel de filtro nos quedaba todavía dando vuelta el hidróxido férrico, que lo poníamos al papel de filtro con el tubito de ensayo, con, perdón, el embudo en otro tubito de ensayo, le agregábamos ácido nítrico concentrado, redisolvíamos el precipitado, y como teníamos hierro más 3, le agregábamos diocyanato de potasio, y se forma el complejo hexatiocianato ferrato 3, que tiene este color rojo intenso, y le llamamos normalmente complejo rojo sangre. Veamos un poco cuáles eran los resultados de esta experiencia. Acá tenemos, inicialmente, voy a volver a sacar las barras, perdón. Teníamos la adición de 3 mililitros de amoníaco 7 molar, que es prácticamente en la concentración comercial. Y, bueno, precipitábamos el hidróxido de cromo 3, precipitábamos el hidróxido férrico, que acá, para que ustedes vean, tienen los KPS, fíjense el KPS de ambos, son extremadamente bajos, ya que precipitan muy, muy mucho, y se formaba directamente porque teníamos amoníaco, ustedes piensen que esto es amoníaco concentrado, concentrado. Si nosotros le hubiéramos puesto amoníaco diluido, en un principio se forma el hidróxido fúbrico, pero con el amoníaco concentrado o en exceso, directamente pasa a la formación del complejo, que fíjense, tiene una K de formación de por 10 a la 11, o sea que es un complejo bastante estable. Acá pueden ver el color típico del complejo azul francia, y acá tenemos el precipitado del hidróxido de cromo, y el precipitado del hidróxido férrico. Que esto no se veía así, porque originalmente cuando nosotros agregamos los 3 mililitros de amoníaco, está todo junto, mezclado en el mismo tubo, o sea que se ve una mezcla de este tipo. Acá, los chicos que están como becario este año, nos prestaron algunas fotitos que ellos sacaron cuando lo hicieran, así que podemos llegar a ver algunas fotitos de algunos grupos de años anteriores. Fíjense que acá está todo mezclado, esto es cuando ustedes tienen las 3 soluciones, le agregan el amoníaco y precipitan los hidróxidos y está el complejo. Entonces acá armábamos el papel de filtro, que acá tienen un poco ustedes el proceso como para que lo vean, doblábamos el papel de filtro, lo poníamos adentro del embudo, y este embudo era con el papel de filtro, el que vamos moviendo de tubo de ensayo en tubo de ensayo, como para ir separando los cálculos. Entonces poníamos el tubito con el embudo y el papel de filtro, filtrábamos esta solución, acá nos queda precipitado el hidróxido de cromo 3 y el hidróxido férrico, y en el tubito nos pasaba el complejo que era de color azul francia. ¿Sí? ¿Qué hacíamos luego con esto? Tomábamos el papel de filtro y lo poníamos con el embudo en otro tubito, y sobre el mismo papel de filtro agregamos la solución de peroxido de hidróxido. El cromo más 3 se oxidaba y pasa a anioncromato, que fíjense que como esto está en amoníaco concentrado, el balance tiene que ser el medio básico, y también el cálculo de los potenciales de celda. ¿Sí? Así que confirmenlo, 0,967, o sea una redox espontánea. Lo que pasaba al tubito era esta solución amarilla, donde tenemos el anioncromato, y también no sé si alcanzan a ver, hay como unas burbujitas, el papel de filtro burbujeaba bastante cuando le agregábamos el peróxido, eso es porque se produce al mismo tiempo la desproporción del peróxido de hidrógeno en medio básico y se genera oxígeno, ¿sí? Que tiene también un potencial positivo de una magnitud bastante parecida a la oxidación de cromo más 3 a anioncromato. Y nos quedaba finalmente depositado en el papel de filtro el hidróxido férrico, que es el último. ¿Sí? ¿Qué hacíamos entonces con el, bueno, antes del hidróxido férrico les había mencionado que para confirmar la presencia de cromato le agregábamos una gotita de acetato plumboso que lo teníamos dando vuelta ya desde antes en el práctico. Recuerden que acá está planteada la formación del cromato plumboso en lugar de la disociación, esto ya lo voy a cambiar, tendría que ser una doble flecha, por eso está planteada la inversa de la capecia. ¿Sí? Esto ya lo vimos el jueves pasado. Y se forma el precipitado de cromato plumbos. ¿Sí? ¿Qué hacíamos entonces con el hidróxido férrico que nos quedaba todavía precipitado en el papel de filtro? Le agregamos el ácido nítrico concentrado y se forma hierro 3 más. Se redisolve el precipitado y para confirmar la presencia de hierro 3 más en solución agregábamos el diocenato y se forma el complejo exatiocianato ferrato 3 que tiene este color que como les decía es un color típico para hierro 3 más. Ni siquiera el hierro 2 más lo hace a esto, es solamente hierro 3 más y tiene este color típico rojo sangre. ¿Sí? Y con eso intentábamos demostrar un poquito cómo hacer una marcha de cationes relativamente corta usando un poco todo lo que habíamos aprendido hasta el momento para separar un cation del otro y que ustedes lo pudieran ver de forma experimental. ¡Gracias! ¡Gracias!